Tú no le cantas a la botella, weón. ¿No querías tomar falsas? Aquí van a salir unas pantas si las quieres. Se fuimos por mal lado, ¿eh? Rasca. Ya, joder, no te hago feliz. Es que no pude. No te importa, me lo juré. Sé que no podré darte todo lo que quiero, pero quiero que sepas que quiero darte muy sincero. No quiero que me quieras, quiero que quieras quererme y si otro tío te da por culo, que te lo dé bien fuerte. Y como sin sentido, se atrevió a querer.